La Patria es el pasado, el futuro y el presente La Patria son los lugares y los sueños de su gente La Patria es la bandera, es el himno nacional De norte a sur, desde oeste, desde los Andes al mar Yo quiero para mi Patria, paz, trabajo y libertad Más escuelas, más justicia, unión y prosperidad La Patria se hace entre todos, cada cual en su lugar Comprometido con ganas, con responsabilidad Yo quiero para mi Patria, paz, trabajo y libertad Más escuelas, más justicia, unión y prosperidad Yo quiero para mi Patria, paz, trabajo y libertad Más escuelas, más justicia, unión y prosperidad Unión y prosperidad Unión y prosperidad Más escuelas, más justicia, unión y prosperidad Más escuelas, más justicia, unión y prosperidad Más escuelas, más justicia, unión y prosperidad